Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo personalizar la barra de tareas de tu Windows 11. Para esto, lo primero que vamos a hacer es crear un punto de restauración. Vamos a ir a nuestro buscador y vamos a escribir punto y aquí ya nos va a dar esta primera opción de crear un punto de restauración. En dado caso de que no esté activada la opción de crear, vamos a ir a la opción de configurar y vamos a activar esta primera casilla. Posteriormente, aplicar, aceptar. Y ahora sí, vamos a tener ya activa la opción de crear, le damos un clic y aquí vamos a poner el nombre que ustedes deseen para que les ayude a identificar el punto de restauración que están creando. Le damos en crear y vamos a esperar hasta que haga todo el proceso. Una vez que ya finalice, le damos en cerrar, aceptar. Y ahora sí, ya vamos a comenzar con la personalización de la barra de tareas de Windows 11. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es ir al enlace que les voy a dejar en la descripción de este video que los va a llevar a la siguiente página. Aquí vamos a bajar un poquito y le damos aquí en este botón de descargar. Una vez que ya esté descargado, abrimos el archivo. Nos dan estas dos opciones. En este caso vamos a elegir instalar solo para mí. Y vean que ya en automático nos deja aquí las opciones para configurar nuestra barra de tareas y otras opciones más. Y ya nuestra barra de tareas estará al estilo anterior de Windows 11. Pero ya con nuestro menú modificado. Si ustedes desean tener el menú clásico de Windows 11, entonces vamos a ir a esta primera opción de menú de inicio. Y aquí vamos a tener todas las opciones para personalizarlo. En este caso, como ya está aquí. Pero si ustedes, como les indico, no desean nada de esto, simplemente van a desactivar esta casilla para que vuelva al estilo del menú clásico de Windows 11. Ahora, a lo que venimos es a personalizar la barra de tareas. Vamos a ir a esta tercera opción. Que es barra de tareas. Y aquí ya nos está indicando las diferentes opciones para personalizar. En este caso, la ORP. Aquí también tenemos la opción para el tamaño de los íconos. Tenemos desde el pequeño, mediano, grande o extra grande. De igual forma, el margen de los íconos muy pequeño, pequeño, mediano, grande y extra grande. También tenemos estas otras opciones en esta parte inferior que es para ubicar nuestra barra de tareas. Vean que está actualmente en la parte inferior, derecha, superior e izquierda. Tenemos también para combinar los botones de la barra de tareas, que estos estén siempre, ocultar etiquetas, así como cuando la barra de tareas esté llena o nunca. También tenemos estas opciones para centrar los íconos para tener el estilo de la barra de tareas de Windows 11. Vean, aquí está nuestro menú. Vamos a cambiarlo por este, esta ORP. Y también tenemos aquí esta otra opción de segmentos. Esto nos va a hacer que nuestra barra de tareas, como su nombre lo indica, se haga por segmentos. Esto es nuestro ícono de nuestro menú, así como los íconos de los programas que se estén ejecutando en este momento o que estén ancladas a la barra de tareas. Asimismo, tenemos este otro segmento en donde están los íconos ocultos y las demás opciones de configuración para acceso rápido de nuestro Windows 11. También podemos activar esta última opción para poner la transparencia en estos. Esta en ocasiones como que se traba un poquito al activarlo. Aquí básicamente esto funciona mejor cuando está desactivada la opción de segmentos. De igual forma, cuando ustedes entran a su menú, vean que ya les aparece la barra por completo y las opciones de nuestro menú para poder utilizarla. Otra opción es para poder personalizar nuestro botón de inicio, que es por separado. En este caso quedaría en algún lateral, como en las versiones anteriores de Windows y nuestros íconos ya en la parte central. O podemos volverlo a poner junto con el botón. Otra de las cosas es en segmentos. Aquí ustedes pueden elegir si desean que se muestre únicamente este segmento o los dos segmentos. Podemos elegir solo el segmento central y volviendo cuando nosotros demos un clic sobre nuestro botón de inicio. Una vez que ustedes cierran el programa, pueden volverlo a abrir dando clic derecho sobre el botón de Windows, propiedades. Ahora, si ustedes ya no desean este programa, entonces vamos a dar clic derecho sobre el botón de Windows, aplicaciones y características. Bajamos hasta encontrar el nombre del programa. Damos un clic sobre los puntitos, desinstalar, desinstalar y damos en sí para quitar este programa. Para que se restaure nuestra barra de tareas de forma predeterminada de Windows 11. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. 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 Adiós.